¿Tienen con este gran jugador el goleador de la liga? ¿Sumará algún otro tanto en su arsenal? En breve lo vamos a descubrir. Hola, hola, Fernando, paramos con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empece? ¿Viene un partidoso? ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Mario, ¿qué empece? ¿Algún comentario sobre el cuadro local? Primero hay que terminar el último partido de la temporada regular para después pensar en la eliminatoria y ver qué se puede conseguir. Este equipo consiguió una valiosa victoria como local en el último partido y eso queda en evidencia por el ánimo de los jugadores. Después de conseguir el triunfo por 2 a 1, me parece que este equipo quiere continuar con los éxitos. ¡Gracias! 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 jugadores en la mitad del campo en línea y por detrás si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones pues bueno pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse este equipo va a arrancar metido atrás los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora señoras y señores comenzamos para este buena y así patea brillante el arquero se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo se abre espacio y puede ser una oportunidad que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron los defensas se apuró y la tiró afuera fíjate el técnico la locura que tiene como cómo se pude desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador se acerca y crea peligro controla la pelota rodríguez se abre espacio y puede ser una oportunidad corta bien esa pelota Rodríguez Matías Sánchez corta bien esa pelota se acerca zona de ataque y ahí le pega la pelota ha estado formidable el arquero ahí está la pelota de cualquiera buen trabajo colectivo para sumarse al ataque van tocando gran cintro se saca la pelota de encima rodríguez se van acercando viene una oportunidad clara esto muchachos se andan regalones hoy George parece que ha confundido los colores de la camiseta transporta la pelota zona de ataque intentan sacar la pelota no pueden hacerlo James Tracy George lleva los puños del arquero entra el zona de peligro esta es una entrada salvadora brillante cambio de juego la juega en mal y regana la pelota aquí puede haber una oportunidad ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta buscando el costado buscando el costado y ahí el balón de nuevo al compañero Rodríguez lleva la pelota zona de peligro sigue con la pelota y le va a pegar si lo clavaba era una ovación yo creo que la intención fue buena Fernando lástima que esa pelota no quiso entrar vamos a esperar por la decisión del árbitro James Tracy se abre el paso y puede ser una oportunidad es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo Rodríguez se quedó sin recursos George ¡epa! ¡está buena! ¡y le pega con un tubo! un disparo que se abre sin peligro alguno el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más es una gran intercepción de pelota hemos llegado al final de los primeros 45 minutos comienza el segundo tiempo ahí le llega el balón apretado por la marca no controla bien en la primera pierde la pelota quizá por acá encuentra la oportunidad se le escapa la pelota después de la entrada un disparo muy lejano ha pegado la pelota en un defensor será córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán lo dejó como estaco en sembradío ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota se va por afuera George ahí se lleva la bocha tranquilo se aleja el peligro del área han rechazado el balón entra el jugador y quizá tenga una le pega la pelota bueno y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera le regalaron la banda y corre con tranquilidad y la pelota aquí se escapa por el fondo por el tiro de esquina se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha tsunami de oportunidades en el área jugada desperdiciada jugada desperdiciada rechaza la pelota atento con el pase bueno se quita el balón de encima liberándose de presión transporta la pelota zona de ataque se viene acercando y el árbitro que dice siga o siga ahí va avanzando con la pelota qué fácil lo está superando así resuelve el tema mandando la pelota al córner está listo el cambio se va a hacer el movimiento mueve la pelota si no aparece era gol esto era gol les quedan 20 minutos al partido lleva la pelota zona de peligro ha mandado la pelota lejos de su área pierde el control del balón sigue ganando terreno con la pelota se van acercando viene una oportunidad clara y va a probar ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso esa pelota que va por la banda ahora busca apoyarse en un compañero supera su marcador aleja la pelota la pelota de su portería saque de banda que puede darle ventaja ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina si no fuera por este cruce si no fuera por este cruce yo creo que el gol se estaría cantando lateral ahí está ya preparado el cambio señoras y señores se escapa la pelota después de la entrada se queda con el balón la defensa ha estado pasando la pelota como un genio el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más Matías Sánchez se acerca y crea peligro el balón está suelto el partido termina y la estadística marcará un empate se termina la temporada Marito si concluye el torneo y esperamos que el siguiente mejore muchísimo al que ha pasado al que ha terminado una vez esto termine Marito cuando termine la temporada al final un punto lo van a recordar si para bien o para mal recordarán cuando este momento en casa se les escapó la posibilidad de quedarse con tres puntos y han empatado si la verdad todos se los